El evento de literatura más importante de la Asociación Hermanos Aís sesiona en estos días en Camagüey. Fue creada en el 2003 cuando el presidente de la Asociación Hermanos Aís, Labrada, era nuestro presidente, Renaldo Pérez Labrada, y éramos un grupo de intelectuales muy inquietos. Yo creo que en aquel entonces le dimos muchos dolores de cabeza a Labrada porque siempre estábamos inventando y hasta él mismo se entusiasmaba y hizo también proyectos interesantes. La plataforma digital es el espacio donde tiene lugar la mayoría de las actividades de la Cruzada Literaria debido a las limitaciones que impone la COVID-19 en la provincia. Hemos decidido mantener la Cruzada Literaria a ultranzas y hacerlo de manera virtual. ¿De qué manera? Vamos a arrancar primero yendo a los vacunatorios y brindándole un poco de esa literatura y de ese arte que hace la Asociación Hermanos Aís a las personas que están allí para vacunarse. De forma presencial hay algunas en los municipios de Nuevitas, Guaymaro, Sibanicú y Minas, además de la capital agramontina. Ha sido fabuloso que los municipios hayan atendido con tanto esmero la convocatoria que les hicimos. Nos propusimos que ellos desde sus territorios y atendiendo a la posibilidad real de hacer algunas actividades presenciales o semipresenciales, incluso también digitales, pues llevaran a cabo una sección de la Cruzada en los territorios. La Cruzada Literaria dedica la decimoctava edición al aniversario 35 de la HS, al 95 del natalicio de Fidel Castro, al 64 de la muerte de los hermanos Aís y al 30 de la Fundación Nicolás Guillén. En cada mes de agosto, el evento reúne a escritores y artistas para promover la lectura y llevar las creaciones a los rincones más lejanos de Camagüey. Roberto Carlos Serrano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.